Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día Pienso que tú y yo podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un trinicón cerca de la cueva Si nos dejan, haremos unas nubes Y allí, fundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y allí, fundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Cuando se quiere de verdad Como te quiero, yo a mí Es imposible, mi cielo Tan separado Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Cuando se quiere, te verás Cuando se quiere, te verás Como te quiero, yo a ti Es imposible Es imposible Es imposible, mis cielos Tan separados Y vivir Tan separados Y vivir Me sobra el corazón ¡No me sombra! Me sobra el corazón Me sobra el corazón Me sobra el corazón Y si encontrás En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Todavía no Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames No llames corazón Lo que tú quieres De mi pasado De mi pasado Preguntas 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 Preguntas